En relación con la vacunación, el doctor Yarras puede responder más apropiadamente. Sin embargo, hemos estado en contacto muy estrecho con el gobierno de Nicaragua. El apoyo al programa de inmunizaciones desde el punto de vista de la preparación, de la planificación y también de afinar los aspectos operacionales, está muy avanzado. Nicaragua tiene un programa de inmunizaciones muy importante. Así es que paso al doctor Yarras para que pudiera complementar respecto a la vacuna de COVID-19. Adelante. Gracias, Fierro. Solo para complementar, hay en la prensa algunos informes que Nicaragua está en negociaciones con el Instituto Gamaleya, que es el productor de la vacuna Sputnik. Esto, de nuevo, es una decisión de cada país y seguro que la autoridad regulatoria de Nicaragua va a hacer la evaluación de la seguridad, de la eficacia de la vacuna. Por parte de COVAX, Nicaragua está, como todos los otros países, en este cronograma para entrega en marzo. Y esta es la diferencia de COVAX, para que todos los países puedan tener acceso cuando la vacuna esté disponible. O sea, no va a haber como una preferencia por un o otro país. Todos los países van a recibir la cantidad de vacuna que se tenga, se va a distribuir de manera equitativa a los países. Entonces, nuestra expectativa es que en marzo ya vamos a empezar la distribución de las vacunas por el mecanismo COVAX. Gracias.